Hoy te voy a presentar la paca de disfraz calidad número 1, etiqueta León. En esta paca encontramos un promedio de 220 piezas. En esta paca puedes encontrar algunos disfraces de personajes, algunos vestidos, entre otras opciones. Encontramos que viene mayoría para niños, pero también puedes encontrar alguna opción de grave. Si tienes una pregunta, mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp al más 1-915-955-1468. Y si te interesa esta mercancía, la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.